Fin de semana difícil. Sí, a ver, la realidad es que la lluvia nos jugó una mala pasada. No entendemos todavía el motivo, pero tuve siempre más de dos segundos todo el sábado. Hoy ya domingo con piso seco pude avanzar los puestos, el ritmo es bueno, así que a tratar de sumar los puntos que se pueda. De hecho lo arrancaste tranquilo el sábado, que hasta diste la ventaja de no salir en el primer entrenamiento. Sí, no fue dar ventaja, porque la pista era una condición que después no íbamos a tener, de hecho así fue, simplemente esperábamos que la pista se fuera secando, que fue lo que pasó, y cuando salimos a andar en ningún momento fuimos rápidos, así que cosas que pasan. ¿Qué fueron las reacciones que vos fuiste notando del auto a medida que iba avanzando la actividad? Ninguna en particular, simplemente lentos, lentos en general, lentos en la vuelta, te imaginas, a más de dos segundos. Algo raro porque siempre que llueve, al contrario, nos potenciábamos. Las últimas veces que anduve con lluvia con este auto, ya pasó mucho tiempo, pero recuerdo haber hasta clasificado primero en termas de la primera tanda, en carreras con lluvia, el auto siempre tenía buen ritmo, y bueno, me encontré acá en esta pista, en esta condición, con estas gomas, una situación que no fue buena para nada. ¿Es para irte preocupado o lo tomás como un fin de semana enredado, difícil, y que el clima también influyó? Es porque llovió, o sea, si no hubiese llovido, o quizás no sea posada, no sé, es un auto que viene funcionando tan bien, no va a dejar de funcionar así. ¿No puede desaparecer un día para el otro? No voy a crecer dos segundos y medio por el auto, así que son cosas que pasan, esto es parte de las carreras, por eso yo siempre insisto tanto con que las carreras hay que correrlas y acá todo puede cambiar en un minuto.